Hola que tal, traigo para ustedes esta mesa de billar que se llama full table para estos días festivos, es una maravilla la verdad este juego pues de billar cuenta con su cepillo para limpiar la mesa, sirve muy bien para mantener la mesa limpia y que la bola resbale muy bien cuenta también con su tiza, no se muy bien para que se utiliza pero si alguien gusta dejarlo en los comentarios cual es su función real tiene también el triángulo para hacer el acomodo de las bolas de billar